¿Cómo estamos amigos? Estoy listo a grabar Vintage Margarita del álbum Vintage Unflower Esto está avanzando Gracias a todos ustedes pues Seguimos en este proceso creativo Estas jazz que ya tenía Quería cristalizarlas en esta música tan apasionante como el jazz Escuchando como quedó esta primera mezcla de vintage Margarita Recuerden escuchar Spotify Suscribirse a mis redes como Rafinsky Albarrán Siempre agradecido Su apoyo es muy importante y pues Continuamos haciendo con gusto Todas estas ideas Estén atentos, gracias